Hola a todos, el día de hoy estamos capítulo 226 de Fire Force en el cual vamos a temer cual fue el destino del maestro de Benimaru y ahora lo extraño es de que esto va a contrastar bastante con lo que vimos en el capítulo pasado con respecto a que fue Benimaru quien lo mató porque vemos que fue en realidad en venganza de haber acabado con el Homurabito que era la mamá de este niño ahora, ese niño va a ser muy importante porque puede que ya lo hayamos visto anteriormente pensando en lo siguiente, aparece un personaje en capítulos anteriores el cual tiene mucha relevancia en la historia y no conocemos nada de su pasado en absoluto simplemente que es muy fuerte y estoy hablando de aquel que se encarga de pelear contra los Homurabito gigantes con armadura de parte de Hajima bien podría ser él porque al final del día vamos a entender como llegó a tener este carácter y además le tiene un profundo resentimiento a Benimaru vamos a ver en este caso que el maestro de Benimaru quería prepararlo y ser lo más fuerte y rudo posible para que eso se le pasara a Benimaru que no flaqueara al momento de defender a la gente de Azajusa dice, porque los demás departamentos de bomberos terminan dejándole todo en manos de su Dios dice, pero al final del día aquí no pasa así el que se encarga del séptimo regimiento es responsable tanto de los vivos como de los muertos que estaban a su cargo al mismo tiempo así que en este momento hay 9569 personas en el flashback que han sido eliminadas por los líderes del séptimo regimiento y esa carga pasa al siguiente líder en este caso a Benimaru por eso es que tenía que ser fuerte por eso tenía que tener una mentalidad irrompible en la cual supiera que todo lo que hacía tiene una consecuencia y de que todos están confiando en él lamentablemente lo último que alcanzó a decirle fue que iba a comentarle ya por ya al final justo cuando pudiera ser un Nishirin confiable algo que él considerara un buen Nishirin ahora sabemos que si sabe hacerlo pero no hemos visto un Nishirin de ese tamaño de parte de Benimaru por tal motivo bien podemos decir que una vez que logue igualar el Nishirin de su maestro tal vez le pase la parte final del Nishirin a Benimaru algo que no podía revelarle hasta ese momento y que una vez que lo conozca su Nishirin va a pasar a ser no sé una forma aún más elevada de la que ya conocemos me gustó esta parte me gustó el tema de el sentido de responsabilidad de que en realidad como vimos anteriormente incluso los Homurabito decían no me estén rezando no me digan esas cosas no tengan tan a la ligera matarme y acá vemos de que todo esto termina estando en manos de aquel que elimina a los Homurabito en Asakusa y ellos se tienen que hacer responsables de ello posiblemente aquellos que hayan muerto en Asakusa no tienen ese mismo arrepentimiento que aquellos que fueron eliminados por los demás departamentos por parte de una monja digo en fin de lo que hemos estado viendo ahí en más lo que me llama la atención es este niño que terminó eliminando al maestro de Benimaru y que podría ser uno bueno es todo recuerda que si te gustó el video me gusta compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo gracias y hasta luego